Hola, Mar Vidal, buenos días. Buenos días, Carlos, ¿qué tal? Oye, cuéntame esto de qué es lo de la gran renuncia. Pues mira, es un fenómeno laboral que nació en Estados Unidos en la primavera del 21, cuando tras las medidas más restrictivas por la crisis sanitaria, pues oye, muchos americanos no volvieron a su empleo y dimitieron. Y de hecho, ahí esto se le conoce como la gran dimisión, the great resignation. Aquí la hemos bautizado como la gran renuncia. Y en todo 2022 se produjo una especie de gran renuncia a la española. De hecho, se ha batido un récord histórico de dimisiones, de personas que dejan de ir al trabajo aún teniendo un contrato, a pesar de la incertidumbre económica. El número de bajas voluntarias de empleados indefinidos superó los 70.000. Es decir, un aumento del 170% de las renuncias a un contrato indefinido vigente durante el año pasado en España. El gobierno defiende que eso se debe a que nuestro mercado laboral está en su mejor momento porque hay menor riesgo de quedarse en paro.